Bueno, ahora sí, la tercera es la vencida, siempre dicen por ahí, estaba tratando de conectarme ya desde hace ratito, pero por alguna razón la internet no me lo dejaba, estoy pasando, se empiecen a conectar, ¿cómo están? Buenas tardes, Glendita Lai, ¿cómo estás? Nica Rodríguez, ¿cómo están? Sevilla Frank, buenas tardes, ¿cómo están todos? Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por siempre estar ahí. Y pues yo, muchachos, no sé si será el tiempo, no sé si serán todas las cosas que están pasando en Nicaragua, pero ando con calentura, muchachos, yo ando con dolor en la garganta, yo digo, I'm falling apart, pero siempre con el buen humor, ustedes saben eso. Me preguntaba un amiguito mío, ¿ya tomaste algo? Pero yo soy renuente en tomar medicinas, a mí no me gusta, a mí me gusta curarme todo natural, así es que bueno, voy a ver qué hago, pero si no voy a llamar a mi doctor para que me dé algo. Vamos a ver acá, Nica Rodríguez, ¿cómo estás? Raúl Enríquez, ¿cómo estás? Un besito para mi hija, Giovanna, Giovanna, un besito, mi amor. Bueno, pues yo estoy aquí pasando a saludarlos para decirles que gracias a Dios, aquí en el condado Palm Beach, en el área donde estoy yo, no pasó a mayores, hubieron más o menos entre 200 y 600 casas que se quedaron sin luz. Entonces, fue lo último que pude ver de Florida Power & Light, sí, yo sé que anoche sí había bastantes casas en el condado Martin County, había muchísimas, casi como 2.000 casas sin luz, pero ya todo eso está totalmente reestablecido, creo que solo quedaban como 200. La última vez que vi el reporte, ahora creo que está así, sintiéndose un poquito todavía de vientos en el condado de St. Lucie, pero gracias a Dios, el condado Palm Beach ya está a salvo, gracias a Dios. Estamos muy contentos por eso, un saludo para Margarita, un saludo para MH Hernández, también para Antonia Maya, Santiago Fajardo, ¿cómo estás? Bueno, pues yo aquí pasando a saludarlos, Arturo López, gracias por estar ahí mis amores. Montano, un saludo, ¿cómo estás precioso? Montano es uno de los miembros del Consejo de Lagos y Volcanes de Nicaragua, junto a nuestro líder Medardo Mairena, Joel Pérez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues yo aquí pasando a saludarlos, que quería hablar un poquitico. Hola, Diane, ¿cómo estás, sweetie? Quería comentar un poquitico de la conferencia de prensa que hicieron la UNAV y la Alianza Cívica. Ya saben que iba a hablar de eso, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿no? Pero antes de comenzar con eso, voy a decir algo. Yo no entiendo por qué las personas, cuando alguien dice algo, cuando alguien hace un comentario de algo que se hizo en el pasado o de algo que se está llamando una atención. Y ojo, que no tenemos que hacer las cosas maleducadamente, no tenemos que atacar, sino que podemos llamar una atención. Estaba viendo unas publicaciones en una de las páginas a las que yo pertenezco, estaban hablando de la doctora Oviedo. Aparentemente la doctora Oviedo tuvo un caso en el 2014 de unas personas que, según dicen, atacaron el 19 de julio del 2014, algo así fue, atacaron a un autobús o algo así, con piedras. Más o menos eso es lo que tengo entendido. Aparentemente la doctora era la que llevaba el caso en contra de los señores acusados que, por cierto, fueron condenados. Y en este caso, que sí estuve viendo un poco el caso, aparentemente, pues, había pruebas de que varios de ellos no habían estado ahí. Pero, sin embargo, la doctora, pues, estaba haciendo su trabajo y estaba, pues, acusándolos, ¿no? Ese es el trabajo de ella. Yo no la estoy justificando de nada. O sea, y ustedes saben que yo no meto la mano al fuego por nadie. Lo que no me gusta de algunos nicaragüenses es que si alguien hace esa observación de que ella en el pasado estuvo en contra, llevando un juicio en contra de unas personas, ¿por qué lo censuran? Si eso fue verdad, está por todo YouTube, está por todos lados. Entonces, en la nueva Nicaragua no tenemos por qué estar censurando las cosas. Si queremos transparencia, si queremos una nueva Nicaragua, eso fue verdad. Nadie está calumniando a la doctora. Ella estaba haciendo su trabajo y a ella le tocó condenar a esas personas. No tengo los datos exactos del caso, pero yo voy al caso de que si eso pasó, ¿cuál es el problema de que alguien lo esté diciendo? No le veo el problema. Ella lo hizo, hay videos, ¿cuál es el problema de que alguien esté diciéndolo? No le digo, ya dejémonos de esas cosas en Nicaragua, o sea, por favor, no estamos tratando de desprestigiar a la doctora. Ese es su trabajo, ella estaba haciendo su trabajo en ese momento. Cada quien tiene que hacer su trabajo en lo que te toca en ese momento. Otra cosa, vamos a suponer que ella estaba de acuerdo en ese momento con el régimen. Ella tiene todo el derecho de rectificar y cambiar, totalmente. O sea, no podemos estar condicionando a las personas a que todo es cuadrado, a que todo es redondo, a que todo es triangular. No, señores. No, señores. Cada uno de nosotros tiene el derecho de rectificar y de cambiar de opinión. ¿Cuántas veces no les he dicho yo que yo a veces voto por los republicanos, a veces voto por los remócratas? Y de cuando acá, cuando me gusta algo, lo que hace un independiente también lo hago. O sea, entonces, por favor, vamos a ser un poquito más tolerantes y de mente abierta. ¿Queremos una nueva Nicaragua? Empecemos a hacer esos ejercicios. Cuando alguien hable de una persona, siempre y cuando no le estén ofendiendo. Y más si es verdad, entonces mejor acéptenlo y digan, ah, pues mira, si es verdad. Ah, mira, pues qué bueno, no lo sabía. Ok, perfecto, ya. Y se le da vuelta a la página. Eso es todo. Pero no vamos a estar ataque y ataque y ataque o diciendo, ¿por qué están difamando a la doctora? Eso no es una difamación, señores. Eso fue una verdad. Ese caso se dio. La doctora fue la que acusó en ese caso. Era su trabajo. Pero eso no es ninguna mentira y no es ninguna difamación. Fue verdad. Así que, por favor, señores nicaragüenses, vamos a entender cómo son las cosas. El hecho de que tú estés diciendo una cosa de algo que pasó, eso no es difamar. Difamar es el que estás calumniando y mintiendo hacia una persona. Eso pasó. Así que, por favor, mis amores. Y en las páginas les digo también, si queremos una Nicaragua transparente, no censuremos lo que pongan las personas, siempre y cuando vamos a entender que no se falte al respeto. En eso sí, yo soy muy, 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 muy cuidadosa de no faltar al respeto. Pero si no se está faltando al respeto y se está diciendo una verdad, entonces no hay por qué censurarlo. No vamos a ser como los comunistas, no vamos a ser como los rojinegros, que todos lo censuran. Que te quieren poner una mordaza. Los azules y blancos tenemos que hablar y tenemos que criticar. Otra cosa. No, perdón, no criticar. Críticas y constructivas. O, por ejemplo, denunciar. Denunciar. Vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Ahora, ya me está cansando. Me está cansando que todo el mundo dice, no estés de divisionista. No estés de divisionista. No estés de divisionista. O sea, por favor, miren cómo está Nicaragua. Porque se han callado el pico. Porque no han hablado. Señores, cuestionar. Decir una verdad. No es ser divisionista. ¿Cuándo lo van a entender? Tengo entendido que ustedes tienen 40 años de estar adoctrinados. Es cierto. Y hay muchos que ya abrieron los ojos. Muchísimos nicaragüenses. Pero hay otro sector todavía que están con la misma onda. Ya. Ya es para que les caiga el 20. Vamos a empezar a cuestionar a los que estamos aquí en la diáspora, en el exilio. Vamos a continuar cuestionando. Les guste o no. Lo vamos a seguir haciendo. Y eso no es división, señores. Yo voy a escuchar a una persona más de decir divisionista. Y de verdad que sí que me voy a cambiar el nombre aquí. Aquí en mi fe. Bueno, en vez de ver el salgado, me voy a poner divisionista. Y le voy a poner el significado. Para que tal vez no lo han entendido. Hablando de significado de divisionista, me da mucha risa escuchar hablar a... Al jefe del ejército de Nicaragua. Del ejército genocida de Nicaragua. Que él dice que en Nicaragua hubo un golpe de estado. Yo no sé si estas personas han pasado alguna vez por alguna universidad. O si alguna vez alguien les ha pasado a ellos un diccionario. Les vamos a tener que dar... O sea, aparte de que la constitución parece que a ellos nada más les pasó así por arriba. Que nunca la han leído. Que nunca han hecho nada objetivo con la constitución. Hay que comprarle un diccionario al jefe del ejército de Nicaragua. Y a muchos orteguistas sandinistas. Hay que comprárselo. Para que entiendan el significado de las palabras. De verdad que sí. Porque es vergonzoso. Que el supuesto jefe del ejército de Nicaragua todavía a estas alturas. Que ya la comunidad internacional lo dijo en Nicaragua. Lo dijo mundialmente. Que el régimen de Daniel Ortega es un régimen genocida. Y que este hombre siga diciendo. Que en Nicaragua hubo un intento de golpe de Estado. Por caridad de Dios. Hay que enseñarles. Hay que pasarles un diccionario a estos hombres. Y con todo el dinero que han robado en Nicaragua. Y con todo el dinero que han ganado aquí en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Que han invertido en el imperio. Hipócritas. Hipócritas el ejército de Nicaragua. Porque tienen el montón de billete invertido aquí en la bolsa de valores. Allá en Nueva York. Y con todo ese billete que han ganado. No han tenido ni siquiera el dinero para comprar su diccionario. Por favor señores. Y si no que alguien se lo done. Por caridad de Dios. Que alguien le done un diccionario a estas personas. Para que aprendan y que se ilustren un poquito. Wow. De verdad que eso me dio rabia. Me molestó muchísimo a mis amores. Porque yo tengo 38 años. Y desde que tengo uso de razón. Mi papá me metieron en la cabeza a ser sandinista. Y cuando llegué a Costa Rica. Lo vi desde otra perspectiva. Cambié de. Correcto. Todos tenemos derecho a cambiar de opinión. Así es. Tú tienes derecho a indagar. A investigar. A hacer tu propio criterio. Y no culpa a tus papás. Porque tus papás tal vez creían en eso. Y muchos hemos creído en muchas cosas. Y nos hemos equivocado. Pero tenemos que aprender a rectificar si nos equivocamos. Entonces yo creo que ya debemos de empezar a analizar un poquito más. Cómo nos tratamos entre los unos y los otros. Y cómo tolerar. Créanme mis amores. Que yo no tengo ningún problema. Y les hago el llamado a los rojos y negros. A que empiecen a investigar. A que se ilustren. A que indaguen desde el pasado. Que vean las cosas que están ahí. Que lo que está a la vista no necesita de anteojos. Y los invitamos a que se vengan de este lado. A que vengan con nosotros. Y que juntos derroquemos a Daniel Ortega. No se cieguen. No se cieguen con la doctrina de este hombre. Abran los ojos señores. Él es el millonario. No ustedes. Él es el que maneja Mercedes. Él es el que tiene la cantidad de compañías. Él y su familia de Nicaragua. Y todos los ladrones que están con él. Él es el que puede viajar. Él es el que tiene todo el dinero del mundo. Él es el que puede mandar a sus hijos a las mejores universidades. Y a los nietos a las mejores universidades de Nicaragua. No ustedes. En cambio, con el capitalismo. La manera en que el imperio trabaja. Créanme. Que cualquiera de ustedes, amigos. Pueden llegar a tener lo mismo que él tiene o más. Lo mismo que él tiene o más. Si trabajan. Si hacen las cosas bien. Si saben manejar sus finanzas. Y lo hacen con honradez. Entonces, yo les hago un llamado a nuestros hermanos nicaragüenses. Que no son azules y blancos por el momento. Yo tengo fe en que muchos de ustedes van a empezar a averiguar. Para empezar a indagar. Y a ver realmente qué es lo que hay. Pregúntense por qué su comandante. Si él tanto habla de igualdad. Si él tanto habla del imperio. Por qué ellos invierten en la bolsa de valores aquí en Estados Unidos. Por qué tienen propiedades aquí en los Estados Unidos. Por qué viven viniendo aquí en los Estados Unidos. Solo aquí les gusta estar metidos. Por qué manejan carros que solo hay. Que son carros del imperio. Aunque sean tal vez hechos en Alemania. Pero son carros que son muy usados aquí en Estados Unidos. Un Mercedes Benz. No sé si allá habrán BMWs. Pero también son carros que se usan mucho aquí en Estados Unidos. Por qué envían a sus hijos a un colegio caro. A sus nietos. Por qué no los envían a las escuelas. Donde adoctrinen a la mayor parte de los nicaragüenses. Entonces, pónganse a pensar eso. Esa es la pregunta que yo les hago a ustedes. Con todo el respeto. Indaguen. Indaguen. Y el día que ustedes vean eso. Yo aquí no les estoy a ustedes diciendo qué es lo que tienen que hacer. Les estoy pidiendo que si ustedes quieren. Vayan a la historia. Indaguen. E infórmense. Que eso es lo que no quiere Daniel Ortega. Que ustedes se informen. ¿Ok? Él quiere que ustedes sigan con esa bendita en los ojos. Y los velos se tienen que caer en Nicaragua. Hay muchos sandinistas que ya lo han visto. Muchísimos. Y les damos la bienvenida. Y los acogemos a los azules y blancos. Entonces, yo quiero hablarles a esos rojo y negros que todavía no están con los azules y blancos. Yo les hago el llamado a que averigüen ustedes mismos. Y que ustedes tomen su decisión. Después de averiguar. De ver las dos historias. De los dos lados. Entonces, ustedes tomen su decisión. Y si ustedes deciden venir con los azules y blancos. Nosotros los vamos a aceptar. Y acogerlos con los brazos abiertos. Porque así deben de ser, señores. En Nicaragua no podemos excluir a nadie. En la nueva Nicaragua no podemos excluir a nadie. Debe haber lugar para todos. Y aún, si ustedes siguen con su... Si ustedes deciden quedarse en esa ideología. Pues se las vamos a respetar también. Porque nosotros no tenemos por qué. Ni los vamos a matar. Ni los vamos a meter presos. Ni... Ni los vamos a decir que se callen. Que no hablen. Ni amenazarlos como lo hacen ellos con nosotros. Entonces... Eso pues... Eso lo quería... Hay que ver cuál es la historia. La de Ortega. O la de la verdad. Hay que ver. Hay que ver la historia de Ortega. Hay que ver la historia de lo que ha sido el partido. Del FSLN. Y con esto... Y con esto le estoy diciendo. Que hayan personas tal vez en el FSLN. Que quieran seguir ahí. Pero que vean que lo que está haciendo Daniel Ortega no es incorrecto. Pero yo sí creo que... Este partido desgraciadamente ha causado mucho dolor. Ha causado muchas muertes. Y pues... Debe de haber un... Debemos de llegar a un entendimiento en Nicaragua. Una vez que saquemos a Daniel Ortega de... De todo esto. Del gobierno. Bueno. Del régimen que tiene él en Nicaragua. Bueno. Y voy a hablar un poquito de lo que es este... La... Lo que dijeron la conferencia de prensa que hubo hoy de la UNAD con la Alianza Cívica. Ya ustedes saben que yo no tengo nada en contra de ellos. Que simplemente yo pues... Cuestiono la... La labor que han hecho ellos con respecto a la lucha que estamos haciendo en Nicaragua. La lucha cívica y pacífica. Pues hoy hicieron un llamado a una marcha para el 21 de septiembre. Hicieron también un llamado para un paro de consumo. Como le pidieron a las personas que... Que dejaran de consumir alcohol y cigarros. De tal fecha a tal fecha. No me recuerdo exactamente cuáles fueron las fechas que dijeron. Quiero decirles que me parece una excelente iniciativa. Creo que es excelente que estén pidiendo ese paro de consumo. Me parece muy bien eso. Como les digo, yo no soy una persona que... Que... Hablo en corta de las personas. Simplemente no me gusta cómo están trabajando y lo voy a decir. Pero yo creo que esa es una buena iniciativa. Creo que es algo bueno. Pero mi pregunta es esta. ¿Por qué no piden el paro nacional indefinido? O sea, ¿por qué están pidiendo un paro de consumo? Ahora, qué casualidad que nosotros aquí todos nosotros en el exilio. O la gran mayoría de nosotros aquí en el exilio. Y gran parte de los nicaragüenses quieren un paro nacional indefinido. Ellos nos están escuchando. Ellos están viendo lo que nosotros estamos pidiendo. Porque estamos tratando de escuchar lo que el pueblo quiere. Entonces, nosotros aquí seguimos el liderazgo del pueblo. No de ningún partido político. Ni de ningún grupo en especial. Y hemos llegado nosotros a la conversión de que el pueblo quiere que se haga un paro indefinido. Entonces, ¿por qué ellos no llaman a un paro nacional indefinido? Hagámoslo por dos semanas. Le pido yo a la UNAP, a la Alianza Cívica, al COSEP, que llamen al paro nacional indefinido. Los campesinos están apoyando esto. Ellos ya me lo dijo a mí Medardo Mairena. Ellos aporan el paro indefinido a partir del 15 de septiembre. Entonces, yo les hago el llamado a ellos. ¿Por qué llaman solamente al paro de consumo? Que está muy bien. Está muy bien. Pero creo que tenemos que ser más contundentes. Llamemos al paro nacional indefinido. Llamen al paro nacional indefinido para ver qué es lo que pasa. Igual como cambió Miguel Mora, Lucia Pineda. Antes de abrirle estaban con el régimen. Y por eso los vamos a juzgar. Por supuesto que no. Por supuesto que aquí nadie vamos a juzgar. Al contrario. Es de humanos rectificar. Si en un momento dado creímos en esta ideología, en este tipo de personas, por X o Y motivo. Y nos dimos cuenta de que esa no es la ruta que queríamos tener y que no nos gustaba eso. Es bienvenido que rectifiquemos. Ahora, hay que tener cuidado con estas rectificaciones. Tenemos que estar seguros de que estas personas realmente hayan rectificado y que no estén de doble agente. Y no estoy diciendo que en este caso ellos lo sean. Simplemente estoy hablando en general. Obvio asegurarnos que realmente estas personas sí realmente crean realmente en que ahora ya no quieren más de lo mismo. Ni con el FSLN ni con ninguno de los partidos que solamente están viendo por ellos mismos y por su beneficio. Entonces sí, ¿por qué no? Pero siempre también hay que estar atentos. Como yo les digo en todas, hay que estar atentos. O sea, no podemos estar cegados en el caudillismo. Recuerden eso también. Bien importante en Nicaragua. No podemos estar en el caudillismo. En vez de que una sola persona va a componer Nicaragua. No, 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 señores. No es una sola persona. Somos todos juntos. Y ¿saben qué quiero aprovechar hoy? Quiero aprovechar para decirle a todititos los nicaragüenses que pueda llegar este mensaje. Que cada uno de ustedes empiece a hacer Facebook Live. Que cada uno de ustedes empiece a denunciar. Que cada uno de ustedes empiece a hablar lo que no les gusta. Cada uno de esos 6 millones, casi 7 millones de nicaragüenses, por favor. Y si no les gusta Facebook, váyanse a Instagram. Si no les gusta Instagram, váyanse a Twitter. Pero hagan algo. Salgan. Salgan a hablar. Así. Miren, ¿saben qué es esto? Hoy me levanté y vi esto que pasó en tal parte y no me parece. Empiecen a denunciar. Empiecen a hacer ese ejercicio de practicar democracia. Empiecen en las redes sociales. Yo creo que es algo bien bonito. Hago ese llamado para que cada nicaragüense empiece a alzar su voz. No tengan miedo. No tengan pendiente. O sea, y si hagan un Facebook, tal vez que no tenga su nombre. Pónganse un nickname, un apodo y tapense su carita. Pero empiecen a denunciar. Empiecen a denunciar. O sea, hay maneras de hacerlo para que empiecen a practicar democracia en Nicaragua. Lo están haciendo muy bien. Han hecho muchas cosas. O sea, todos los videos que nos han llegado a nosotros de nicaragüenses, a todos los que estamos aquí en el exilio, han sido porque ustedes se han tomado el valor y los han enviado. Pero entonces, ahora que hay una aparente indiferencia en algunos nicaragüenses, yo les invito a que todos empiecen a denunciar. Así como cuando ven, cuando un tipo está abusando a una niña o está abusando a un menor de edad, a un niño, que lo denuncian. Hagan lo mismo con lo que está pasando con el régimen de Ortega Murillo. Hagan lo mismo. Tápense la cara, pónganse un apodo en el Facebook, en el Instagram y salgan y digan las cosas. Así es que, pues yo, por eso que pasaba para saludarlos por acá. Déjenme ver si, quería también conversar con un joven que él es el director de la campaña de la comisionada Sofía Lacayo. Vamos a ver si él está por aquí porque quería hacer unas preguntitas acerca de un post que vi y vamos a ver si lo tenemos a él todavía por acá. Déjenme ver si él está aquí, mis amores. Un saludo a Paul Castillo, Coiquil, Leo Hernández Román, Lacayo Wilfredo, vamos a ver, vamos a ver, Randy, Randy Pérez, Rosario Má, Soraya Car... Ahí está, vamos a darle la bienvenida. Bendiciones, Vanessa, ¿cómo están las lluvias? Mi amor, fíjate que casi no hay nada de lluvias, lo miento hace un poquito, pero fíjate que yo no he salido para nada, pues desde ayer. Y, ay, ando con un dolor en la garganta, pareciera que me cayó lluvia y con calenturita. Pero, bueno, tú sabes, yo creo que son los ánimos, muchachos. Bueno, déjenme darle la pasada, déjenme darle la bienvenida aquí a Norman. Vamos a saludarlo. La transmisión. A ver si lo podemos traer. He estado teniendo muchos problemas con mi transmisión, mis amores, con la internet, yo no sé por post-pocus, como les digo a ustedes. Norman, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Vanessa? ¿Cómo te encuentras? Me encuentro muy bien, gracias a Dios, ya más tranquila. Bueno, tú estás aquí en el condado de Palm Beach como yo. Así es, nosotros estamos en Palm Beach. Pero, gracias a Dios, la tormenta no entró como se esperaba. Y eso es lo bueno, pues hay que orar por las personas que están en las Bahamas, porque en realidad ellos sí sufrieron bastante. Los desastres fueron terribles, terribles por eso. Entonces, pues hay que darle gracias a Dios, porque aquí en el sur de la Florida, principalmente en la parte del condado de Palm Beach, en lo que es el Broward y lo que fue en Miami, no nos afectó de ninguna manera. Sí hay una, hay una, ahorita hay un llamado para estar pendiente por cualquier situación que ocurra en el condado de Martin County para adelante. Pero, por lo menos nosotros aquí en Palm Beach, pues, gracias a Dios también. Nos salvamos, como dicen. Y sí escuché que se cayeron algunos árboles en Jupiter. Por ahí vi algunos reportes de que se habían caído algunos árboles en Jupiter. Pero, como siempre, vi a los intrudentes aquí por Finger Island. Estaban ahí los intrudentes en plena playa, metiéndose y las olas estaban, pero increíblemente fuertes. Y hasta un señor salió arrastrado y todo. No vayan a hacer cosas que vayan a poder perder la vida por una intrudencia, mis amores. Pero, bueno, vamos a entrar en materia, Martin. Yo vi un post que te hiciste con respecto a una proclama que se va a hacer en el condado de Miami-Dade por medio del comisionado Bobo, creo que es del distrito 11 de Miami, ¿correcto? Sí, él es el comisionado Esteban Bobo. Él trabaja para Hayalía, exactamente. Entonces, ellos se le hizo una petición para... La proclama es algo que cualquier comisionado puede hacer. Eso es solamente una petición y entonces ellos lo someten, lo aprueban y se entrega la proclama. El asunto aquí es quién hace la proclama, de dónde viene la idea de la proclama y por qué la razón del post que yo puse en Facebook. Y es que en el post sale una... sale... en el post que yo... al que me voy a referir exactamente, es una transmisión donde se entrevista a Irlanda Jerez a través del Canal 10. Y en la entrada ponen una foto de la señora Jerez con la comisionada Sofía Lacayo, ¿verdad? Y entonces también está el congresista Valar. Entonces, esa foto, en realidad, esa foto fue una foto que se dio hace alrededor de tres meses atrás, ¿me entiende? Y el trasfondo de la foto es querer dar una apariencia de un poder político que la señora Jerez no tiene. De hecho, esa entrevista se dio porque la comisionada Lacayo fue la que consiguió la entrevista. Entonces, el poder político no es de alguien que viene hoy aquí, que tuvo su situación y que de alguna u otra manera, pues, ha hecho su trabajo de denunciar las cuestiones del régimen. Pero ese poder político que transmite la foto no es algo que transmite ella. Ahora, cuando hablas de una proclama, principalmente la importancia de la proclama, que es declarar, aceptar o reconocer el 15 de septiembre, el 14 de septiembre, como diga la independencia de los nicaragüenses, eso no es algo que le corresponde, como te dijera, a un grupo de personas en particular. Siempre está por delante el protagonismo, siempre está por delante el querer decir, nosotros hicimos esto, el querer decir, yo hice esto. Y vale la pregunta, vale hacernos la pregunta, ¿quién está detrás de la proclama? ¿Quién fue el que pidió la proclama? ¿Me entiende? Porque si Irlanda va a participar en una actividad de esta, primero, me parece a mí que es una falta de respeto el hecho de utilizar una foto donde aparece una comisionada, como que si la comisionada está probando las actividades de ella. Y no es así, yo no lo veo de esa manera, ¿me entiendes? La foto, si esto es una actividad personal de Irlanda, pues esa es una foto de Irlanda. No tiene que vincular a terceras personas, en primer lugar. En segundo lugar, el trasfondo, ¿quién está solicitando la proclama? Y si esta es una proclama que es para reconocer el 15 de septiembre, el 14 de septiembre, el Día de la Independencia Nicaragüense, o como jueces que vaya a ser, debe de implicar a todas las fuerzas y a todos los movimientos políticos que han estado aquí en el sur de la Florida, de los que han estado en el consulado, en los parques, en el ruendarío, los 3.000 que caminaron las calles de Subwater, ¿me entiendes? Porque estás hablando de Nicaragua, no puedes venir y decir que vas a agarrar el protagonismo y vamos a sacar una proclama, y nosotros unos 4 o 5 fuimos y agarramos la proclama y después utilizarla para hacer proselitismo político, para un partido político X, ¿me entiendes? Entonces aquí el punto no es el comisionado, aquí el punto es la forma que los nicaragüenses tenemos para siempre hacer protagonismo, para siempre hacer las cosas de la manera inadecuada, y por eso es que no somos respetados políticamente. A pesar de que somos una fuerza de votantes, un grupo de votantes, una comunidad de votantes, no tenemos el respeto por la misma actitud de los nicaragüenses, por la misma actitud de protagonismo, por la misma actitud yoísta y egoísta de decir yo primero, yo mañana y yo toda la vida, ¿me entiendes? Entonces no debería de ser así. Te voy a decir una cosa, esto lo estoy viendo yo, hay una parodia, parábola de los cangrejos, meten a un montón de cangrejos en un balde, pero entonces hay un cangrejito que él se va subiendo, va subiendo para salir del balde, entonces viene el cangrejo de abajo y lo jala hacia abajo para que él no suba. Exacto. Entonces, esto que tú me estás diciendo, desgraciadamente tal vez pueda ser que porque un grupo quiera sobresalir más que el otro, entonces hacemos ese llamado. Yo creo que, y esto no es político, yo creo que también esto debería de ser, si es una proclama por la independencia de Nicaragua, esto debería de ser inclusivo para todos los nicaragüenses que estamos aquí en el sur de la Florida. Entonces, me da pena, yo estoy cansada, ya estoy cansada Martín, de que se estén utilizando estas tácticas tan absurdas, tan sucias, si se podría decir así de esta manera, de querer agarrar ese protagonismo. Es como lo dije yo ayer. A ver, ¿qué ganan con estar trayendo a todos los líderes más famosos aquí y llevárselos a su lugar? Absolutamente nada, porque déjame decirte que me he dado cuenta que hay grupos que te condicionan y te dicen, vas a venir aquí pero no vas a ir donde está el grupo. ¿Qué es eso? Entonces, por eso estamos como estamos en Nicaragua, porque siempre estamos queriendo jalar para nuestro lado y queremos estar sacando beneficio para solo lucrarnos unos cuantos. Entonces, esta lucha no es para lucrarnos unos cuantos, esta lucha es por Nicaragua, señores. Esta lucha es para que Nicaragua sea libre. Y ningún partido político, ningún partido político tiene por qué estarse adjudicando cosas ahora. Si haya sido idea de ellos de llamar a la proclama, si fue una idea para que Nicaragua esté en la palestra, para que Nicaragua sobresalga y la empiecen a ver aquí más, se empieza a ver una presencia aquí en Estados Unidos de nicaragüenses. Entonces, ese mismo grupo hubiese hecho un llamado a todos los demás grupos y no solo estar ellos ahí. Porque entonces, habla de unidad. Ese es el punto. Habla de unidad. ¿Y cuál es la unidad que tienen? Si solo quieren ser un grupito los que se lleven todos los créditos. ¿Por qué? ¿A cuenta de qué casos? Si todos somos nicaragüenses. Así es. Y yo te apuesto que todos los nicaragüenses que murieron, no murieron por una alianza o no murieron por un UNAV. No, murieron por defender a Nicaragua, para que Nicaragua sea un país que tenga Estado de Derecho, una independencia de las instituciones públicas, que Nicaragua sea un país donde la democracia se ejerza por cualquier ciudadano, en cualquier circunstancia, y que cualquier persona pueda decir, yo no estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo, y establecer su punto de vista, o su opinión particular acerca de X evento, ¿entiendes? Pero aquí estamos hablando de una situación, primero, que es la foto que quiere transmitir una idea que no es. Un poder político que la señora Jerez no tiene. Segundo, vamos al caso, bueno, solo me voy a centrar, que de esa entrevista había varios puntos, pero me voy a centrar en la proclama. Segundo, la proclama. ¿Quiénes están detrás de la proclama? ¿Me entiendes? Entonces, si es un partido político X, tengo entendido, y según rumores, es el PLC. Entonces, ¿cuál es la razón de eso? ¿Me entiendes? Que yo sepa, aquí en el sur de la Florida hay muchísimas organizaciones que están trabajando en pro de la democracia de Nicaragua. Aquí hay muchísimas personas que se han desgastado personalmente, tratando de denunciar todas las atrocidades que el gobierno de Nicaragua ha hecho. Entonces, no podemos segmentar ni ser excluyentes a la hora de una actividad, principalmente que es una actividad que tiene que ver con nuestra patria, ¿me entiendes? Con lo que uno considera, en este caso, sagrado, y por eso es que uno está luchando por eso. Entonces, esa fue la razón de hacer el post que yo hice. Primero, denunciar la foto, ¿verdad? Y segundo, pues, me parece que es como inaceptable el hecho de que un grupo de personas, en particular, se tomen el protagonismo vinculadas a un partido político X y después utilizar esa misma información para decir, nosotros contamos con el apoyo de X comisionado o de Y comisionado. Y entonces, ahora nosotros somos los que representamos a los nicaragüenses. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Como te digo, una proclama, cualquier comisionado la puede hacer, ¿me entiendes? Entonces, ahora, aquí el asunto no es el comisionado o, aquí el asunto es la forma en cómo se ha manejado este asunto, ¿me entiendes? Y si la señora Jerez es parte de eso, pues, me parece que el primero tuvo que haberse asegurado de que esta era una información que iba a circular, que las organizaciones que representan al exilio, a la diáspora nicaragüense, iban a formar parte de esto, y pues, posteriormente decir, sí, está bien, yo voy, ¿me entiendes? Pero ese, este es mi punto de vista personal, ¿me entiendes? Y aquí, pues, yo, como parte del proyecto político de la candidata comisionada, Sofía Lacayo, que ganó y que es la primera nicaragüense que nos representa y que gana unas elecciones a través de un sopiaje público aquí en los Estados Unidos, ¿me entiendes? Me llama la atención de ver la foto de ella ahí, con Irlanda Jerez, y sobre todo con el congresista Valar, y yo sé, y estoy claro de que no fue algo que la comisionada Lacayo aprobó, porque cada actividad que la comisionada Lacayo, que la comisionada Lacayo patrocina o en la que participa, ella tiene su propia prensa, ella tiene, ella siempre firma, autoriza y declara que ella es parte del evento, pero en este caso no es así, y esa es la, 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 eso era lo que yo básicamente estaba denunciando en el post que puse el día de hoy. Pues fíjate que te voy a decir una cosa, yo también pienso que el comisionado Bobo también tiene que estar un poco más claro en cómo él va a manejar estas situaciones, porque, por ejemplo, yo no, yo no pertenezco al distrito del señor, del señor Bobo, yo, pero yo soy una residente del condado Miami-Dade, porque yo tengo propiedad de allá y estoy entre los dos, estoy entre los dos condados, ¿me entiendes? Entonces, yo no recibí ninguna invitación de parte de ninguna entidad nicaragüense como nicaragüense, residente del condado Miami-Dade, para ir a esa proclama. Y es obvio que quisiera estar ahí, porque es algo que nos incumbe a todos los nicaragüenses, no solo a un sector, ni a un solo grupo. Ahora, con respecto a la comisionada, pues no puedo hablar, no puedo dar mi opinión con respecto a eso, a la fotografía, por eso lo estás haciendo tú. Pero yo te voy a decir una cosa, yo, por ejemplo, con mi voz, yo he sido locutora toda mi vida y nadie va a agarrar un audio mío sin mi permiso. Nadie. Nadie. A mí me pagan, a mí me han pagado siempre por hablar. Esto te lo estoy haciendo y yo lo hago gratis, ¿verdad? Pero a mí siempre, toda la vida me han pagado por hablar. Entonces, yo no voy a permitirle a nadie que agarre un audio mío y que publique. A mí me tienen que pedir permiso para publicar un audio mío. Claro, eso es una falta de respeto, una falta de respeto. Y todos sabemos el trabajo sociopolítico que la comisionada Lacayo ha hecho denunciando. Tuvimos el caso de la alcaldesa. Cuando vino la alcaldesa, la comisionada Lacayo fue una de las primeras que se plantó, publicó, denunció. Y no solo eso, pues la comisionada Lacayo ha estado trabajando en función de que Nicaragua logre la democratización que todos los nicaragüenses tenemos. Entonces, esto no es un acto de divisionismo. Al contrario, esto es un acto de reprochar las cosas que se hacen inadecuadamente y buscar los medios para que cada vez que nosotros nicaragüenses hagamos algo, que tengamos claro que debe haber consecuencias, que va a haber gente que va a estar de acuerdo, que no va a estar de acuerdo con sus acciones. Y eso lo que nos hace es mejores personas y nos perfila políticamente mejor para que seamos tomados en cuenta como una comunidad que en realidad vale la pena apoyar, ¿me entiendes? Sino que estas acciones así, de carácter individual, lo que hacen es que le bajan el perfil a nosotros mismos los nicaragüenses, ¿me entiendes? Entonces, por eso mismo es que yo hago la denuncia. Para mí es importante porque, como te digo, fui y soy parte del equipo, con mucho orgullo lo digo, de Sofía Lacayo, y fue un trabajo grande, un trabajo arduo, y no es cualquiera el que se va a plantar en una ciudad donde por 40 años fue dominada por los hermanos cubanos, ¿verdad? Y habían relegado a una comunidad que era la segunda más grande dentro del área de Subwater. Sin embargo, lo logramos, fue un trabajo duro, se ganó, ¿me entiendes? Entonces, ahora no podemos permitir que otras personas vengan y saquen provecho de todo el trabajo que nosotros hicimos, ¿me entiendes? Y del poder político que implica ser comisionado de los Estados Unidos y, sobre todo, ganando a través de elecciones. Entonces, ese es más que todo mi punto, ¿verdad? Y me alegro mucho, por ahí vi los saludos de la comisionada Lacayo, eso quiere decir que también estaba pendiente de la transmisión. Y, bueno, pues, sigamos en la lucha, trabajando en pro de la democratización de nuestro país, buscando siempre que Nicaragua sea un país que logre el Estado de Derecho y que los nicaragüenses seamos una voz en todo el mundo que podamos decir no cuando debamos decir no para que evitemos el caudillismo y evitemos a los dictadores. Porque así es que se forman, de esta manera es que se forman cuando la gente se convierte en borrego de otros y nosotros no debemos ser borregos de nadie. Y a eso quiero llegar. Mira, estas personas que están haciendo este tipo de acciones, quiero recordarles que están en Estados Unidos, que no están en Nicaragua, que aquí las cosas se van a denunciar y si no están bien hechas, se les van a llamar la atención y se les va a dejar saber que están actuando de una manera no ética. ¿Ok? Entonces, eso quiero que le entiendan. Esas personas que tal vez tienen muchos años de estar aquí, pero que se hacen los de la vista gorda, porque piensan que todo lo pueden hacer como que estuvieran en Nicaragua. No, señores. Este es Estados Unidos. Aquí se respetan las leyes. Y si tú haces algo en contra de la ley o algo que no está bien, se te va a llamar la atención. Se te va a dejar saber. Y ya los nicaragüenses que estamos aquí en el exilio y muchos nicaragüenses que están en Nicaragua ya no quieren callar más. Ya no quieren callar más y sé que se van a seguir uniendo más a nosotros a que continuemos denunciando las cosas que les están bien. Así que, señores, yo les recomiendo que cambien sus tácticas, que cambien esa manera al dedazo de querer hacer las cosas. Eso aquí no se da en Estados Unidos. No somos perfectos, pero tampoco trabajamos de esa manera. Aquí las cosas son abiertas, aquí las cosas son justas y son transparentes. Así es que te agradezco mucho, Norban, este tiempo. Gracias por haber aclarado eso. Claro que sí, es un placer siempre escucharte. Y creo que te interrumpa. Vamos a aclarar que esto no es nada personal, no es nada en contra de Irlanda. Nosotros queremos y respetamos a Irlanda, pero yo creo que amor no quita conocimiento. Tenemos que llamar las cosas por su nombre y tenemos que dejar saber de las cosas que también no se están manejando de una manera correcta para que se rectifiquen, no para dividir ni para causar polémica. Aquí es para que se rectifiquen las cosas. Y quiero mi invitación para ir a esta proclama. Ya se los estoy diciendo. Es más, hay que llamar al comisionado Bobo para que nos estén en la invitación a todos los nicaragüenses. Ahí queremos estar todos siendo partícipes de esta proclama. ¿Por qué solo un pequeño grupo? No, señores. Tanto ha luchado Irlanda Jerez, como ha luchado tú, como ha luchado la comisionada, como ha luchado Dios, como han luchado los que pidieron la proclama. Así que ¿por qué va a tener que haber solamente un pequeño grupo ahí? No, señores. No estoy de acuerdo con eso. Bueno, está bien, pues un abrazo, ¿ok? Nos estamos viendo. Bueno, gracias Norman. Dios te bendiga. Un abrazo. Chao. Bye. Hasta luego. Bye, bye. Bueno, mis amores, Norman Martínez, él fue el jefe de campaña de, bueno, una de las personas que trabajó en la campaña de nuestra comisionada por Sweetwater, la señora Sofía Lacayo. Sofía, un saludo especial. Gracias por haberte conectado por ahí. Sé que estás haciendo un excelente trabajo. Vamos a saludar a Ligi Morales, Abismar Ruiz, Yamila Pérez, yo como comadre también pido disculpas. Ay, ¿sabes qué? Yamila, yo le iba a decir cuando estaba Norman ahí, Yamila, yo quiero agradecerle a todos esos cubanos hermosos que también nos ayudaron con el voto para que nuestra comisionada ganara, porque solo lo hicimos solo los nicaragüenses, eso lo hicimos toda la comunidad de Sweetwater. Bueno, ustedes saben que yo no vivo en Sweetwater, pero eso fue un trabajo arduo de toda la comunidad de Sweetwater, nicaragüenses y no nicaragüenses. Así que a todos los ciudadanos que viven ahí en Sweetwater, ya sean cubanos, venezolanos, colombianos, nicaragüenses, muchísimas gracias por darnos ese voto de confianza con la comisionada Sofía. Ay, perdonen mis amores, que mi perrito lo tenía aquí cargado y se quiso bajar, discúlpenme. Con la comisionada Sofía la calle. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Gracias, Yamila, por ese comentario. Déjame leer ya. Yo como cubana también pido disculpas por el adornamiento que han tenido algunos cubanos que trabajan para la dictadura. Bueno, saludos, mi bella Sofía. Y el trabajo que tú estás haciendo es excelente, hermosa. Tenemos que, tenemos que, voy a llamar a tu jefe de campaña para que hagamos una entrevista, Sofía, para que nos cuente cómo ha sido tu vida, cómo ha cambiado tu vida ahora que estás decomisionada de Sweetwater como la primera mujer, que es un gran logro para todas las mujeres nicaragüenses. Sofía, te quiero hacer la invitación también para que en un futuro, cuando ya logremos liberar a nuestra Nicaragua, empecemos a trabajar las mujeres nicaragüenses para que las mujeres en Nicaragua se respeten, para que el machismo no esté tan pronunciado en Nicaragua. No vamos a decir erradicarlo, ¿verdad? Pero para que se empiecen a llevar las cosas un poquito más llevaderas, empezar a educar a nuestro hombre de otra manera, para que no menosprecen tanto a las mujeres para que no la golpeen, para que no las miren como objetos. Son muchísimas cosas las que tenemos que trabajar en Nicaragua, pero eso es algo que yo dije, cuando termine esta lucha de Nicaragua, yo empiezo a orar, tú sabes, y pedir al Dios que me dé guianza, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Eso es lo que Dios ha puesto en mi razón, luchar porque la mujer nicaragüense sea respetada, sea honrada por sus hombres y sea más que todo amada. Como todos los seres humanos no debemos de amar, así es que, mis amores, pues yo solo pasaba por acá para platicar un ratito con ustedes con respecto a eso, un saludo para Teresita Flores, para Leonor Salgado, para Alexander Harquin, para Dolores Amador, Palmira Espinosa, Jeffrey, un saludito, Carola White, Javi, Enrique Visset Milanés, Ah, mira, aquí están nuestros hermanos cubanos con nosotros, un saludito para todos mis hermanos cubanos hermosísimos, Luz Vivas, ¿quién más anda por acá? Giovanni Fernández, Alfonso Peralta, Elsie, a ver, a ver, así es, ganamos con todos nuestros residentes cubanos, centroamericanos, suramericanos, gracias por tu apoyo, gracias al apoyo de todos, gracias a ti, mi bella, ¿dónde es la proclama? ¿en qué lugar? Inviten a la comunidad cubana de la Florida para que los apoyen, cuando los cubanos, claro que sí, bueno, miren, ya les voy a decir algo, vamos entonces a reventarle los teléfonos al comisionado Bobo del Distrito 11, que tengo entendido que creo que es Ayalía, creo que es Miami Lakes o algo así, así que vamos a reventarle los teléfonos al comisionado Bobo, a mis amores, para que nos invite a todos a esa proclama por nuestra Nicaragua y a nuestros hermanos cubanos, a nuestros hermanos venezolanos, a nuestros hermanos colombianos, a todos los latinoamericanos que nos quieran acompañar, pues entonces vamos a reventarle los teléfonos al comisionado Bobo para que nos incluyan a todos y que vayamos a recibir esa proclama todos juntos, todos juntos en hermandad como debe de ser, sin que nadie se adjudique absolutamente nada, porque en eso estamos trabajando, estamos trabajando en una verdadera unión, en una Nicaragua transparente, en una Nicaragua en donde haya tolerancia, así es que nada, mis amores, yo creo que no se me ha quedado nada por aquí ya, a ver si se me olvida algo, pues entonces de repente me meto a hacer otro live, ¿ok? que Dios me lo bendiga a todos, que Dios me lo guarde, gracias por estar ahí, recuerden, Paro Nacional Indefinido, 15 de septiembre, recuerden también que tenemos nuestra marcha por la unidad, que es una marcha con propósito, es una marcha por la unidad en donde más que nada estamos apelando a la lealtad, a la lealtad, que esta lucha sea una lucha leal, que sea una lucha que nuestro centro sea Nicaragua, esta marcha no es una marcha solamente que vamos a ir a marchar ya, detrás de esa marcha hay muchísimas cosas que se están trabajando, mis amores, así es que no es una marcha sin propósito, ahí vamos a estar todos nosotros, todos los nicaragüenses que estamos luchando por nuestro país, invito a toda la comunidad nicaragüense, invito a toda la comunidad latinoamericana de Miami que nos acompañe a esa hermosa marcha celebrando la independencia de nuestra Nicaragua, ahí vamos a estar junto al movimiento campesino, vamos a estar van a venir autoconvocados de varios estados de aquí de los Estados Unidos y cuando digo autoconvocados no es que me esté refiriendo a un solo grupo, obvio que el grupo de Don Milton autoconvocados de Miami están organizando esta marcha, pero aquí estamos hablando autoconvocados todos los nicaragüenses que cada uno ha decidido luchar por su país, luchar por Nicaragua, aquí no estamos viendo por un grupo ni por nada, aquí todos unidos vamos a esa marcha a demostrarle a todo el mundo que hay unidad, que hay unión y esa marcha que es una marcha con propósito, créanme que les estoy diciendo que es una marcha con propósito, obvio que las cosas no se pueden decir, ¿verdad? pero les estoy diciendo y amigo, yo creo que ustedes han visto en mí la transparencia, han visto en mí y que yo trato de decir las cosas como son, con respeto por supuesto, hay veces menos me van a disculpar, pero yo creo que somos humanos y todos nos enojamos mis amores, así es que nada, unidos por los derechos humanos de todos, así es mis amores, unidos por los derechos humanos de todos, bueno, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, gracias a Dios, estamos todos bien acá en el condado Pan Beach, seguimos pendientes con nuestros hermanos de Bahamas, si puedes ayudar a los hermanos de Bahamas, pues entonces yo te invito a que lo hagas, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde y que viva nuestra Nicaragua libre.